Para analizar los escenarios políticos que se abren en Nicaragua a partir de la toma de posesión del presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo y frente a un escenario internacional cargado de incertidumbre, hoy nos acompaña el analista político Oscar Nevarga. Muchas gracias Oscar Nevarga. ¿Qué tal? Feliz año. Igualmente. Comencemos hablando del tema de la Asamblea Nacional. La próxima semana se tendrá que decidir o elegir una nueva junta directiva, pero estamos hablando de un parlamento totalmente controlado por el presidente Ortega, ¿qué consecuencias va a tener para el país el hecho de no contar con un órgano legislativo con autonomía e independencia? Bueno, como ha sido hasta ahora. Por lo menos el año pasado todavía contaba con voces críticas, que eran los diputados que fueron expulsados de la Asamblea. Sí, pero su capacidad de incidir en la agenda legislativa era casi nula. Entonces ahora, por decir, se redujo a cero. Primero, van a elegir a Cisleven, el presidente de la Asamblea. Ese es mi análisis, porque no veo otra persona. Y después, la mayoría, cinco diputados, pues en total de los siete, cinco van a ser de la bancada oficial, del frente, y los otros dos de algún partido, de los partidos comparsa, pues no sé cómo lo van a hacer. Esa es una cuestión para dar la imagen de cierto pluralismo político en el país. Veamos este análisis tuyo de la elección de Cisleven como presidente de la Asamblea Nacional. Es un guiño del presidente Daniel Ortega al ejército. ¿Qué ficha está jugando Ortega al nombrar a Cisleven como presidente de la Asamblea? Primero, es el que tiene mayor peso político al interior de la futura Asamblea. En segundo lugar, yo sí creo que él representa, digamos, los intereses del ejército. En tercer lugar, hay que recordar que Cisleven participó en la toma de la casa de Chema Castillo y que liberó a Daniel Ortega de la cárcel, que ese es un punto también a su favor. No hay otro personaje al interior de la Asamblea que reúna esa característica para, digamos, pueda competir con él. Entonces, yo creo que él es, al presidente Ortega le interesa tener una buena relación con el ejército. Sin el ejército no puede poner, digamos, un gobierno autoritario como lo que pretende hacer. Además, Alex Leven se convierte en una figura importante al ser dentro de la línea de sucesión el tercero si llega a faltar el presidente Ortega. Bueno, pues sí, esa es parte del acuerdo, quiero yo decir. Mira, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. El poder de la señora Murillo es el poder que tiene porque existe Daniel Ortega. Si mañana falla Daniel Ortega por el motivo que sea, la señora Murillo no tiene todos los, digamos, los hilos del poder. y un factor importante para poder asegurar una transición es el ejército y representado por el señor Alex Leven. La prueba esta que no maneja todos los hilos del poder es, digamos, la aparición en el escenario político de nuevo del señor Humberto Ortega. De que la carta famosa que publicó como campo pagado y después las diferentes declaraciones que ha hecho en los medios de comunicación te demuestra, y lo que él dice, te demuestra que la señora Murillo no controla todo. Pero analicemos un escenario hipotético en el que falta el presidente Ortega. Constitucionalmente, quien debería asumir el gobierno, la presidencia de Rosario Murillo. Correcto, pero sin tener todos los poderes, todos los hilos del poder en la mano. Ahí entraría a negociar la sucesión, me refiero a la sucesión de poder, no la sucesión presidencial, porque eso se sabe constitucionalmente, ella lo asume. ¿Crees que ella podría mantener ese poder o qué escenario se abriría con un gobierno de Rosario Murillo? Bueno, en primer lugar hay que ver que tendría que nombrar a la asamblea un vicepresidente y que tener escogido al interior de la asamblea misma. Y después, los poderes fácticos que tienen que actuar. Los poderes fácticos yo me imagino que también la empresa privada va a buscar un mayor entendimiento o mayor influencia para escoger o para ver qué papel tienen ellos en esta sucesión. Otro poder fáctico es el mismo partido. Me refiero al partido, no al partido, sino al partido histórico, a la gente histórica del frente. Ellos también van a jugar un rol. Es decir, que en ese rejuego político, la señora Murillo no nos controla a todos. Y ahí es necesario que el ejército también la apoye. Por eso es que yo creo, o siempre creí, que si el presidente Ortega nombraba como vicepresidenta, candidata a la vicepresidencia a la señora Murillo, es porque él estaba no muy bien en salud. Porque si ella quedaba fuera de la cuestión constitucional, a la hora de un fallecimiento de él o por lo que sea, ella no tenía poder para negociar. Mientras que ahora sí tiene poder para negociar. Cuota de poder del poder global. Porque el poder no solamente es el presidente de la república. A veces perdemos esa visión. El poder está en estos poderes fácticos, que son incluso la iglesia. Va a jugar un poder. ¿Vos crees que si llegara a ocurrir este escenario, Rosario Murillo tiene la capacidad de velar por los intereses del país? Estamos hablando ante un panorama internacional con bastante incertidumbre. Donald Trump asume el poder el 20 de enero. También tenemos la amenaza de Nicaapta. Hay un diálogo en camino con la OEA. Y también están los problemas económicos que se podrían desatar internamente por la ausencia de la cooperación venezolana. Bueno, yo creo que el problema económico interno ya lo estamos viviendo. Ya lo estamos viviendo porque ya se señala. Hay un informe del Banco Central del 29 de diciembre sobre la construcción. Y señala ya que hay una contracción en la construcción. Bueno, es decir, los problemas ya están. Lo que pasa es que se van a acentuar a mi criterio. Porque ya no van a tener los 500 millones líquidos. Pero también está el asunto del Nicaapta. Por eso es que ellas no pueden desgobernar solas. Va a tener que o entrar en una negociación global con los diferentes poderes fácticos o la crisis se va a acentuar en el poder político también. ¿Y vos la ves con la preparación política para tomar las riendas de un país y lo que eso significa? Pues hasta ahora lo que hemos visto es un poder autoritario. O cambia la lógica del poder o la crisis se presenta. Más agregada a la crisis económica y a la crisis internacional. Es que el Nicaapta, mi criterio, tiene diferentes, digamos, puede haber diferentes versiones o posibilidades, mejor dicho. Puede ser decir la supresión, decir, bueno, ya no hay más préstamos, o decir condicional. Es decir, si Nicaragua no hace tal cosa, cortamos los préstamos y le damos seis meses, como fue anteriormente. Es decir, le damos seis meses o tres meses para que ustedes cumplan tal cosa, si no, cortamos el préstamo. La otra equivocación es pensar de que porque ya aprobaron algunos préstamos para los próximos años, esos préstamos ya están en Nicaragua. No, entraron en el proceso de la tubería y entonces lo pueden atrasar. Mañana te dicen, te piden otra cosa, ha pasado mañana otra. Y en lugar de desembolsarlo, digamos, en el 2017 te lo van a desembolsar en el 2019. Es decir, y voy a poner, y eso es solamente la parte desde el punto de vista de las agencias internacionales. También hay que ver desde el punto de vista del país, la ineficiencia que hay. Voy a poner un solo ejemplo. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, aprobó en el 2015 un préstamo para construir el Hospital de León. Préstamo que ya estaba listo para ser ejecutado en el 2016. No lo hicieron. ¿Por qué? Por la ineficiencia del gobierno. Eso se habla muy poco. Entonces yo creo que aquí se va a juntar el problema del gobierno. Por eso te digo yo que si la señora murió, tendría que entrar a consensuar con otras fuerzas políticas y otros poderes fácticos. Hay Oscar René también una preocupación, parece, de parte del Ejecutivo que encabeza el presidente Ortega sobre esta amenaza de la iniciativa conocida como Nicar. El gobierno contrató a un grupo de lobistas en Estados Unidos, en Washington, para que garantizara los intereses y las negociaciones de su gobierno frente al Congreso. ¿Qué probabilidades ves vos de que se pruebe en el Senado esta iniciativa? Bueno, para comenzar aquí tenemos que partir del principio de que tanto la Cámara de Representantes es decir, los diputados, como los senadores en los Estados Unidos, está en control el Partido Republicano, punto uno. Punto dos, las personas que tomaron la iniciativa en septiembre pasado, es decir, 2016, de esta iniciativa Nicar, todos fueron reelectos. Es decir, por lo tanto, concluyo que pienso que ellos puedan seguir con esta iniciativa del Nicar si me dejo guiar por las declaraciones que han hecho ellos de forma informal en diferentes medios en los Estados Unidos. Es decir, no veo que no lo hagan. Y la prueba es que el gobierno también está tomando en serio esas declaraciones y esa situación que nombró, pues, contrató a una nueva lobista, una oficina de lobby, para tratar de contrarrestar esta iniciativa. ¿Y qué nivel de maniobra tiene el gobierno frente a la iniciativa y el hecho de que ya fue aprobada por el Congreso? No, pero ¿qué es lo que pasa? Es que ahora tiene que volver a ser sometida nuevamente, porque no pasó más. Es decir, llegó a la Cámara de Representantes, se aprobó, pero no pasó a los diputados, a los senadores, ni tampoco llegó a la presidencia. Pero si fue en ese primer, bueno, en la legislación anterior fue aprobada por unanimidad y con el apoyo de ambos partidos. Sí, pero ahora tiene que volver a ser sometida, pues. Yo sí veo que hay posibilidades. Y yo creo que el ex gobierno también, el presidente Ortega, también lo ha tomado en serio. Por eso es que yo veo dos cosas ahorita. Uno, que van a cambiar de embajador. ¿Por qué razón? Porque este embajador actual, que está en funciones todavía, no previó o no, como todo el conjunto del gobierno, no previeron el triunfo del señor Trump. Y en segundo lugar, el embajador ha demostrado, digamos, cierta ineficiencia que la misma gente del gobierno lo señala. A su acto boche, pues, no públicamente, pero sí en conversaciones informales, no, sin ningún, nada de secreto, sino públicamente te dicen que no, no funcionó. Por eso es que hay que prever un nuevo embajador para este año. Como hay que prever un nuevo ministro de Relaciones Exteriores. ¿Se va Samuel Santos? ¿Perdón? ¿Se va Samuel Santos? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que... Que hasta ahora ha jugado un papel bastante secundario en el tema de Relaciones Exteriores en Nicaragua, porque quien ha asumido el control de la política exterior ha sido la primera dama, Rosario Murillo. Sí, y con su, digamos, la persona ejecutiva en Relaciones Exteriores ha sido Colindre. Colindre, el embajador de la OEA. Entonces, yo creo que esa fórmula, Murillo-Colindre, es la que va a estar funcionando para los próximos años. Ahora, ¿qué escenario se abre con Donald Trump en el poder? ¿Habrá interés de parte de esta administración hacia América Latina? ¿Qué tipo de interés, qué papel jugaría frente al bloque del ALBA? Bueno, uno, hay que tomar en cuenta las declaraciones que él ha hecho. A veces perdemos de vista esas declaraciones que dijo que, bueno, que él va a luchar contra la corrupción en Centroamérica. Habló de Centroamérica. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Segundo lugar, hay que ver también cuál va a ser el equipo que va a trabajar América Latina. No sabemos. Ya no va a ser el señor Shannon, que tenía otra, digamos, capacidad de negociación. Lo que sé también es que el señor Oliver North estaba en el equipo de transición. Entonces, este es el que estuvo metido en el Irán contra, etc. Hay que visualizar a partir del 20 de enero cuáles son las gentes que llegan a tomar el control, digamos, de la política de Nicaragua con los Estados Unidos, de parte de los Estados Unidos. Volvamos a Nicaragua y enfoquémonos en la próxima semana, cuando el presidente Ortega asuma su tercer mandato con su esposa como vicepresidenta. Lo va a hacer en un escenario un poco difícil o bastante diferente a lo que fue el mandato anterior. Un escenario que se abrió a partir del 6 de noviembre, cuando la población en las elecciones presidenciales generales se ausentó prácticamente. Hubo una altísima abstención. ¿Qué significa esto para el presidente Ortega y qué consecuencias tiene esa abstención a mediano plazo en el país? Bueno, la gente habló. Es decir, habló no votando. A pesar de todas las presiones que hubieron para que votaran. Yo conozco mucha gente que me ha dicho que votaron porque los presionaron, porque perdían su trabajo en las universidades, etc. Pero que ellos no querían votar. Es decir, que eso ya lo sabe el presidente Ortega. No es ningún tonto. Entonces, él tiene que tomar en consideración de que existe un malestar que se expresa de dos maneras. Una manera es que se expresa a través de las marchas sociales que se incrementaron en todo a lo largo del 2016 en comparación a los años anteriores. Y esas marchas, digamos, la representante de esas marchas ha sido la marcha de los campesinos contra el canal. Pero no solamente es lo único. Eso es lo más visible, digamos. Pero entonces, eso es una realidad. La otra realidad es que es la ausencia en las votaciones, que también es otra manera de expresión. Esto significa que el cálculo que se hace a nivel interno del gobierno, que un 26, 27% de los que votaron en el país, eso lo sabe el presidente Ortega. Y, por lo tanto, yo a esto hay que añadirle dos elementos más explosivos. Uno, no va a haber los 500 millones de dólares anuales que recibía de Venezuela. Por lo tanto, su capacidad de mantener el clientelismo político se reduce mucho. Y, segundo, la existencia de Nikaak. Estos tres elementos, es decir, problemas internos más el problema del dinero venezolano más el problema de Nikaak, agregado a una desaceleración económica del país, hace un caldo de cultivo para una tormenta perfecta política. ¿Y qué opciones tiene el gobierno del presidente Ortega? Hasta ahora ha demostrado poca capacidad para abrirse a un diálogo, para negociar a otros sectores. El único sector con el que se ha sentado a negociar es el gran capital. Sí, pero yo creo que el gran capital también es lo que estamos hablando ahorita. Ellos también lo saben. Entonces van a presionar para que haya una apertura. También lo sabe la iglesia católica. Aunque el cardenal Brenes sea una persona, digamos, que lo tratan de neutralizar abriendo un museo a Juan Pablo II, etc. También saben que, es decir, la mejor agencia de información que existe en el país es la iglesia. Toda la gente que va al confesionario, que cuenta que lo está pasando, etc. Cada obispo y cada párroco sabe lo que está pasando en el país. Entonces eso también presiona. Entonces yo creo que el presidente Ortega va a tener que hacer algunos cambios, pero que no son importantes. Porque lo importante es que los cambios que él vaya a hacer, es que le garantice a él los cinco años. Y entonces en este juego va a legalizar el partido Montalegre, etc. Es decir, pequeñas cosas. Posiblemente vaya a quitar a Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral, le den algún diputado, algún magistrado en la Corte Suprema, etc. Es decir, maquillaje. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es el diálogo abierto con la OEA, del que hasta ahora no sabemos nada. El secretario general, el uruguayo Almagro, vino al país, se reunió con varios sectores, pero al final de cuentas no se supo a qué tipo de acuerdos se está llegando o se va a llegar con el gobierno. ¿Qué solución puede tener este diálogo para la crisis política que vive el país? Yo creo que el señor Almagro, su movimiento que vino a Nicaragua y su movimiento de aceptar, hay que recordar lo siguiente, que es importante. El 26 de septiembre, el 22 de septiembre, si mal no recuerdo, es la aprobación del Inca Acta. El 26 de octubre, se pone de acuerdo Nicaragua con el señor Almagro de hacer un diálogo. Es decir, que hay un antecedente. Yo creo que detrás del señor Almagro están los Estados Unidos. La fuerza del señor Almagro no radica en su calidad de secretario general de la OEDA. Acordate que hace seis meses atrás el señor mismo, Colintre, pedía la sustitución, etc. Es decir, su fuerza está radica en que el gobierno de los Estados Unidos ve esa una salida, una escalera, porque tampoco quiere descomponer el país. Una escalera para abrir el espacio. ¿Y qué soluciones podría plantear este diálogo entre la OEDA, Luis Almagro y el presidente Ortega? Yo creo que no van a sacar dos visiones diferentes. Y todo va a estar ligado a la cuestión del equipo de Trump para América Latina. Allí es donde para mí radica la... No hay movimiento antes sin saber qué es lo que va a pasar con el equipo de Trump. Y ahora hablemos de la oposición. Que está más debilitada que nunca en el país. No existe como órgano de participación en el proceso electoral, porque fueron excluidos de las elecciones del 6 de noviembre. No cuentan con representación en el parlamento. Y está dividido en dos o tres grandes grupos. ¿Qué papel juega la oposición ahora? ¿Y qué oportunidades tiene de participar en un cambio, de generar un cambio político en el país? Bueno, hay que ver dos tipos de oposición. Uno de la oposición, comparsa que yo le llamo, los que participaron en las elecciones y que le dieron algún cargo a algunos diputados. Eso van a seguir el juego que el gobierno establezca. Y después la oposición real, que esa es débil. Fuerte y débil. Fuerte en qué sentido que representa a ese sector social que está emergiendo en el país. Pero que todavía no se traduce en ningún poder fáctico en el sentido de que puedan golpear la mesa. Y yo creo que ese es el gran reto en el 2017 de esta oposición social que tenga que consolidarse para tener la fuerza suficiente para golpear la mesa en una negociación. Esa es la fuerza, sí, la fuerza de Ortega, la debilidad de los otros. Y ahí es donde radica él que tiene margen de maniobra. ¿Cuánto margen de maniobra? ¿Cuánto el NICAAC? ¿Cuánto la crisis, la situación económica? Todo eso, por el momento, es una interrogante. Y vemos también, ya para terminar, el tema de los movimientos sociales. Está también el movimiento de los campesinos que ha sido encabezado por esta mujer valiente que es Francisca Ramírez, pero también han estado las poblaciones que se han opuesto a proyectos mineros, el movimiento feminista, etc. ¿Qué papel van a jugar en este nuevo escenario político que se abre en Nicaragua con el tercer mandato de Daniel Ortega? Yo creo mucho en varias cosas, creo. Primero, el movimiento de mujeres. Yo estuve en la última manifestación que se realizó el 1 de diciembre. Y aparte de participar, siempre llego como observador para analizar cuál es la composición de la gente que llega. La mayoría eran mujeres. El 50% jóvenes. Ya gente de la tercera edad, como mi persona, éramos los minoritarios. Desgraciadamente, el liderazgo político de esta mayoría de mujeres y jóvenes no todavía se perciben en el país. Entonces, yo estoy viendo que ese liderazgo político de estos dos sectores, jóvenes y mujeres, son los que van a emerger en este año. ¿Quiénes? No somos Walter Mercado, ni nada por el estilo para adivinar, pero sí veo que hay una efervescencia. Me llamó la atención lo siguiente, en la marcha. Cuando íbamos caminando enfrente a la UCA, los estudiantes que estaban en la UCA, estaban participando en los balcones, etc. Lo que estamos demostrando también es que hay un cierto renacimiento de la actividad universitaria con conciencia de lo que está pasando en este país. Que hasta ahora estaba callada y cortada. Hasta ahora que estaba callada. Entonces, por eso es que son elementos para mí nuevos. ¿Qué velocidad van a tener? ¿Qué fuerza van a tener? Yo creo que en el transcurso del 2017, eso es lo que va a tener que tomar en cuenta el gobierno. Muchas gracias, Oscar René, por estar con nosotros y compartir con nosotros el análisis de estos escenarios que se abren en Nicaragua a partir de la próxima semana. Siempre bienvenido acá al programa y feliz año. Gracias, igualmente. Gracias, Oscar René.